Recuerdo aún tus ojos con ternura En su mirada yo encontré el amor Y ahora solo quedan amarguras Guardadas en mi pobre corazón Esas rosas tan hermosas Son tan solo flores de papel Que parecen ser reales Como aquel amor que yo soñé En mi memoria están tus dulces labios Y todos nuestros sueños del ayer Tus besos parecían ser mi vida Igual que aquellas rosas de papel Esas rosas tan hermosas Son tan solo flores de papel Que parecen ser reales Como aquel amor que yo soñé Que parecen ser reales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!